El primer día que vine de Ecuador para acá, había hinchas de San Lorenzo esperando. Y lo primero que me dijeron, patón, lo único que queremos es la copa, patón. Bajando de esa esa. Me acuerdo de una obsesión que obviamente todo el hincha de San Lorenzo lo tenía. Por ser el último campeón, por ser un equipo grande de San Lorenzo, está en la calidad. Alance de este partido. Ah, no hubo bueno en el equipo. La verdad que me voy amargando por el resultado, pero muy contento. Con este equipo voy a la guerra. Cuando volvimos de ganarle a Cruzeiro, nos transformamos en favoritos. No hay secreto, no hay un libro donde diga cómo se tiene que jugar la copa. El secreto son los jugadores y el equipo que tenés. ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No lo ves? Un baile para mí, mientras se desnuda, pero sus ojos no están, brillan hacia otro lugar. No, no, jugamos muy mal el primer tiempo, muy nervioso. El equipo muy tensionado. Se contagió de toda la alegría que tenía la gente. Es bueno, por suerte lo ganamos. Se lo merece, se lo merece. Que disfruten. Son los mejores de América. Y se vuelve un momento de Cruzeiro, disfrute. Hace dos años este club parecía que desaparecía. Y hoy está disfrutando esto. Se lo anotaba los dos días previos, pero había que ganarla. Y la ganamos. Baila para mí, yo termino mi copa. El caño de acero parece un trapecio mortal. Baila para mí. Yo ya me había ido. Me había ido a buscar un reflejo. ¡Baila para mí!